Sombrero charro para que la gente lo apoye y pues bueno, Endo es un veterano, es uno de los campeones del boxeo y se ha enfrentado a varios campeones del mundo, como lo estamos viendo, Kermit St. Trump, Pauli Malanagi en dos ocasiones, Miguel Cotto a los mejores y hasta ahorita en 16 años nunca ha sido noqueado. Esa será entonces una prueba como la tuvo en su duelo previo el Canelo, quien derrotó a Carlos Valdomir, el segundo en noquearlo, el primero en casi 16 años, así que esta noche vamos a ver si se confirma el poder del boxeador mexicano. Contraria de Guadalajara, Jalisco, México, la presencia de Saúl Canelo Álvarez. Como usted se podrá imaginar, debido a ese pelo pelirrojo con pecas, nació el apodo desde chico de Canelo, eso pues no le gustaba mucho, le hacían burla, de eso le enojaba y también le hizo aprender a utilizar los puños debido a que tenía pues muchas peleas. Desde joven se dio cuenta que tenía habilidad, entró al gimnasio, como eso de los 12 o 13 años de edad, es de una familia de boxeadores, tiene cinco hermanos, una hermana, es el más joven y todos sus hermanos han sido boxeadores. Imagínate, solamente 45 peleas como amateur, así es que se puede decir que ha estado aprendiendo en el boxeo profesional, a la edad de 15 años se convirtió en profesional y pues se ha estado puliendo el Canelo Álvarez, está aprendiendo cada pelea, entre más vemos lo mejor. Y pues una victoria por Nácar aquí sería algo impresionante para el Canelo Álvarez esta noche. Y podríamos decir que su fama ha subido como la espuma, se dio a conocer desde obviamente como amateur, pero con tantas peleas en tan poco tiempo el público lo ha estado siguiendo, siguiendo su carrera y cada vez la oposición y los rivales han sido de mejor y mayor calibre. Así que esta noche bien podría ser el duelo más importante y el duelo más difícil de su carrera, juzgando por la experiencia que trae esta noche el llamado Pantera Negra. Vamos a escuchar los himnos nacionales de Australia y de México. Las personas que tienen gorra a favor de descubrirlas, damasqueros, con todo respeto escucharemos primeramente el himno nacional de Australia. ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso fuerte para el himno nacional de Australia. Damasqueros, a continuación entonaremos todos el himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 Silvio Dice Albert Leipzou Mezca! Estaban a una é clic en un fór poverty ¡Lo hace stream! ¡Gracias! ¡ zodiac! ¡Vamos a navegar! ¡Vamos afirma! Pelea entonces en la división de las 154 libras, ninguno de los dos obviamente que dieron ese peso, incluso lo máximo que ha llegado Lovemore a una pelea ha sido en 146 que fue la previa y la cual ganó frente a un relativo joven. Y por eso dice Lovemore a una pelea que de nuevo le va a dar cátedra a otro aspirante porque su último oponente también era un boxeador invicto y piensa que va a ocurrir lo mismo esta noche pero Bongani-Guelace pues creo que no llega al calibre del Canelo. ¿Cuáles son las claves del triunfo esta noche? Tanto para el Canelo Álvarez como para Lovemore a una pelea. Bueno Mario para el Canelo Álvarez no debe de perder el enfoque como lo hizo en la pelea contra José Miguel Cotto en el primer asalto. Cotto lo lastimó con un gancho de izquierda así es que tiene que tomar su calma, establecer su jab, tiene buena técnica, buena rapidez en sus manos así es que le va a ganar con la juventud y con la rapidez a Endou. Endou tiene que usar toda su experiencia, es un peleador veterano, es campeón del mundo, se han enfrentado a muchos campeones del mundo así es que tiene que tratar de atacar al Canelo, tratar de sacarlo de su plan de pelea y usar toda su experiencia que tiene para salir adelante en este combate. Y posiblemente Endou ahora presenta pues un obstáculo distinto para el mexicano ya que la mayoría de los contrincantes que ha tenido Álvarez han atacado, han llegado siempre hacia el frente, al choque. Ese es un boxeador que tiene un poquito más de movimiento, tiene mucha habilidad, es un boxeador que como indicamos siempre llega bien preparado, en el gimnasio siempre está ahí, tiene una buena condición, también tiene buen movimiento, velocidad, potencia. Obviamente que lo que ahora corre a su favor es la edad, 39 años de edad. Sí, y aparte de eso es un peleador fuerte que tiene muy buena quejada, tiene muy buen aguante y va a ser difícil para que el Canelo lo pueda sorprender y parar. Ahí el Canelo tratando de meter una buena combinación, pasaron zumbándole esos dos puños, pero en este momento obviamente son los primeros tres minutos de reconocimiento, de ver lo que presenta el contrincante. Te puedes ver muchísimo en video, pero ya que estás adentro del ring, los variables siempre se van a presentar. Sí, es un round de estudio para el Canelo, mira, estamos viendo cómo está estableciendo el jab, es un peleador técnico, no es el típico peleador mexicano que siempre viene al ataque. Si tú lo ves, entra y sale, usa su jab, que es muy importante en el boxeo del jab, vienen las combinaciones. Así es que está estableciendo ahorita la distancia entre ambos peleadores, el Canelo muy bien y combinando. Ahí estamos soltando bien la mano derecha y es una mano derecha de muchísima potencia. Obviamente, pues 26 de sus 34 triunfos han llegado por la vía rápida, pero note usted que tanto la izquierda como la derecha son puños que cargan muchísima potencia, velocidad, un jab recto y de mucho poder por parte del Canelo. Así que si se logra imponer y logra indicarle a Lovemore Endo que viene con malas intenciones, que puede tirarlo, que puede lastimarlo con dos puños, pues creo que eso le va a ayudar a establecerse más rápido. Sí, lo va a dejar, o sea, va a crecer su confianza. 10 segundos. Acabamos de ver a Endo cómo falló ahí. Es un peleador que pelea un paso muy lento así que falla. Los dos fallan en la lucha. Ahí falló otra vez Endo. Cada vez que uno falla un golpe, esa energía innecesaria pierde energía y te cansas más. Escuchemos ahora las instrucciones de las esquinas. Inspira, tranquilo. Relájate. Ahí tienes la vaselina, agarra aire. Estoy bien, ahora. Relájate. ¿No quieres agua? No, no puedo jugar. Échame el balde, Chololo, aquí está Irapán. Él tiene mucha experiencia, Saúl. Tiene mucha experiencia, pero es lento. Tiene un récord fuerte. Ya te lo metió dos o tres veces. Entonces, no necesitas aventar todos los golpes con fuerza. La esquina de Endo, pidiéndole un poquito más de movimiento y también de soltar el jab y también recordándole al mexicano que Endo es un boxeador habilidoso. Un boxeador que lleva muchísimo tiempo en esta profesión. Y que no tire todos los golpes con tanta potencia. O sea, hay que cambiar un poquito la velocidad, ¿no? Así es. Así es que tiene que combinar de tres y cuatro. O sea, cada golpe, lo dijo correcto en su esquina, ¿no? A José Reynoso, ¿verdad? Que no debe tirar con la intención de noquear. Que venga el Acao solo. Así es que hay que prepararlo, combinar dos o tres golpes y luego ya viene el fuerte. Si uno tira cada golpe con ganas de noquear, te cansas y te va a hacer fallar y te sacas de tu plan de pelea también. Gastas demasiada energía. Así que tomando en cuenta que tendrían que pelear 36 minutos si es que nos vamos a la distancia. Hay que llevar un paso, pues, no muy acelerado para poder llegar hasta la distancia. También, Mario, algo que noté en la esquina, el entrenador de Endoel, Bouldridge, que fue uno de los mejores peleadores que tuvo, ha tenido Suráfrica, peleó por el campeonato mundial en dos ocasiones. Como el instituto le dijo que tiene que mover la cabeza más. Especialmente con un joven que es tan rápido como es Saúl Canelo Álvarez. No le puedes entrar nomás de frente. Tienes que darle un poquito movimiento de estructura. Hacerlo fallar y hacerlo parar también. Hacerlo contra golpeo. Pero hasta ahorita Endoel no ha podido con la rapidez en estos primeros dos asaltos de Saúl Canelo Álvarez. Y el público, pues, tratando de darle un poquito más de energía, darle un impulso al mexicano Canelo. Pero Lovemore ha indicado, ha habido una guerra de palabras también. Dice que obviamente que lo escogieron para poder darle otro triunfo en su historial al mexicano. Pero dice, ¿sabes qué? Escogieron al rival equivocado. Nunca se ve el escalón de nadie, el trampolín de nadie. Así que va a salir esta noche, claro, a ganar este boxeador que se inspira por otro súper veterano. Nos referimos a Bernard Hopkins. Dice que él es realmente el ejemplo a seguir. Sí. Otro hombre que también siempre físicamente preparado. Y un boxeador 365 días al año. Pues, hasta ahorita, Mario. De esa forma no va a ganar Endoel. Lo vemos que se está cubriendo ahí demasiado. Está esperando mucho. Y le está ganando con la rapidez. Ahora sí, ahora sí, tratando de evidenciar un poquito con el jab de izquierda, el sudafricano. Lo visitó una vez a más lo pone contra las cuerdas, tratando de ir venciendo y penetrando ese escudo que presenta el boxeador que radica actualmente en Australia. Un buen puño de izquierda que le retumba la cara al moreno. Bueno, señorita, excelente trabajo que ha hecho el Canelo en la zona apática. Están trabajando muy bien en el cuerpo, sí. A un veterano como Endoel lo tienes que cansar y para tumbarle las manos, la verdad, hay que pararle la movilidad que tiene Endoel. Y hasta ahorita vemos el castigo del cuerpo que es muy importante en este combate para Canelo Álvarez. Otro excelente round para Álvarez. ¡Gracias! ¡Gracias! El 11 de diciembre World Championship Boxing presenta a Amir Khan enfrentando al peligroso argentino Marcos Maidana. Además, Víctor Ortiz acepta el reto de LeMond Peterson. Y comenzando el 27 de diciembre, sintoniza lo mejor del futilismo en el 2010, cuatro noches consecutivas, reviviendo las mejores peleas del año. Lo estuviste atacando, lo estuviste conectando bien y por ir al frente te recibió con la derecha, ¿ok? Entonces, no te confíes. Trabácalo, trabajalo y ve por dónde. Son 12 rounds, sí. Bloquealo, estás bloqueando bien. Y no te lo quieras comer rápido. Golpeaste bien al cuerpo. Golpeaste bien al cuerpo y con el golpeo al cuerpo vas a ver. La cintura, ¿sale? Pero calmadito. Calmadito. Estás haciendo bien las cosas. Momentos claves de este segundo episodio. Súper cámara lenta. La potencia. Sí, qué bien. A pesar de que los guantes estaban ahí, de todos modos, a veces cuando pegas en un guante, ese con tanta potencia, de todos modos, ese golpe hace daño. Exactamente, es lo que tiene que seguir haciendo el Canelo. Le dieron muy buenas instrucciones en la esquina, no tiene por qué llevar prisa. Es una pelea a 12 asaltos. A un veterano como Endo hay que trabajarlo round tras round. Seguir picando, picando, como se dice en el boxeo. Un árbol, es como un árbol, o sea, un árbol grande lo sigues picando, picando y todo es día acá. Y entonces, un veterano de 39 años, hay que trabajarlo. Barrio rounds, trabajar al cuerpo, cansarlo, tumbarle la guardia, como lo hizo con esa recta de derecha al Canelo. Y de esta forma es como le va a ganar a Endo esta noche. Admirable la forma en que ha estado combinando sus golpes. El Canelo utilizando bien el jab, el uppercut, atacando la cabeza. Siempre teniendo tentativa al rival. O sea, para que el contrincante no pueda anticipar bien, al variar tan bien sus golpes, ha estado teniendo el efecto deseado. Aunque la esquina le recuerda, no te confíes, porque todos recordamos lo que pasó contra José Cotto. Se distrajo un poco y estuvo a punto de caer. Desde no haber sido por las cuerdas, hubiese caído a la lona. Casi lo acababa Cotto en ese primer asalto, pero vimos la experiencia del Canelo. Pudo hacer los ajustes adecuados, regresó en el segundo asalto a lo convoy y al fin pudo acabar. Lo nombró en el noveno asalto, así es. Exactamente. Gran fortaleza en todos los golpes. Apenas en el tercero de 12 asaltos. Algo hace fallar y sigue castigando al cuerpo el Canelo Álvarez. Peleador con mucha confianza, viene hacia delante y se ve luego que este jovencito tiene mucho futuro por delante. Hasta ahorita, Mario. Está peleando a un veterano, un ex campeón del mundo, hay que recordar, lo recuerdo a través del cuello, pero lo están viendo esta noche aquí por HBO Latino. ¿Qué tanto futuro tiene este hombre? Muchos dicen que va a ser un superastro, que va a ser un futuro campeón mundial indiscutible. ¿Piensas que tiene todos los elementos para ser el siguiente de la olla, el siguiente Julio César Chávez? Estamos hablando, o sea, un de la olla, Julio César Chávez, yo creo que es muy temprano para ponerlo en esa posición, ¿verdad? Y es presión para un niño, yo le digo un niño porque es joven, pero es un peleador que es taquillero, la gente lo sigue. Y cada vez que un peleador va a llenar arenas y lo va a saber con las cualidades, tiene buenas habilidades. Lo está haciendo porque tiene un estilo emocionante, tiene gran talento, tiene carisma, entonces obviamente que vende boletos y suscripciones de televisión. Y por eso el promotor, Oscar de la Olla, lo está promoviendo, dice, o sea, va a los pesajes, va a arenas, no solamente lo siguen los fans que son los hombres, pero también hasta las mujeres lo están siguiendo. Dice que es como los Beatles, como cuando peleaban Oscar de la Olla, era muy temprano, sí, entonces por eso Oscar de la Olla se ha interesado en este joven futuro austrea, el boxeo, quizás, el campeón. El campeón, el campeón, el campeón. El campeón, 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 el campeón. Él va a ir bajando. Tú eres más joven, eres más fuerte y más rápido, va a ir bajando. Nada más no te precipites a quererlo motear ahorita, me faltan nueve rounds. Solito va a ir cayendo, solito, tranquilos, cuál es tuyo, y no salir golpeado. No quiero que te golpee. No quiero que te dé un golpe. Vemos el uppercut De izquierda que entró muy bien Abrió la guardia de Endo Seguido por esa tremenda erección Exactamente, sigue abriendo la guardia Cuidado, ahí se estuvo un poco el Canelo Endo salió con todo Y regresa otra vez con el gancho de izquierda Raúl, después de tres asaltos ¿Cómo tienes tu tarjeta extraoficial? En mi tarjeta extraoficial la tengo 3-0 Para el Canelo Álvarez 30-27 Hasta ahorita no ha podido con la rapidez Con la juventud Endo del Canelo Álvarez Pero no se puede confiar Mario, como lo vimos ahorita Endo acaba de conectar con dos ganchos de izquierda Que lo sorprendió un poco al Canelo Así que tiene que mantener las manos Y estar siempre alerto Porque este veterano es peligroso Haciendo su quinta pelea del año Este joven Álvarez Increíble pensar que ya ha peleado 35 veces Y solo tiene 20 añitos Como indicaste al principio Haciendo su debut profesional Como solamente en México En otros países se puede hacer Generalmente, bueno en Estados Unidos Sería los 18, ¿no? Es cuando arrancas como profesional 18, 19, a veces 20, 21 O sea, pero como en México Pues le ven un poco de talento Los empujan, los empujan Hasta los 14 años de edad También ha pasado eso Tratando de acorralar una vez más En la esquina Saúl Álvarez Tratando una vez más De llevar un buen paso Tratando de dominar Que es lo que ha estado haciendo Confirmado por la tarjeta Claro, extraoficial Porque no es una de las Que van a contar en este combate Pero Raúl generalmente Ha sido pues muy preciso Con sus puntuaciones Y esta noche no hay razón Por pensar que va a fallar Ahí una vez más Álvarez tratando de hacer daño Refugiándose contra las cuerdas El africano Endou Tiene que atacar Tiene que hacer algo Endou En este momento Pues protegiéndose demasiado Exactamente Está esperando mucho Y a veces no se quiere soltar O sea, cuando se suelta Ahora sí Le da más oportunidad también Al Canelo para conectar Con sus golpes de poder Pero claro que para poder ganar Siempre hay que atacar No hay forma de ganar A la defensiva ¿No Raúl? Al menos de que seas Un buen contragolpista Entonces es diferente Pero aún así Hay que siempre Ser activo Y tirar golpes Sí, pero si tú lo ves La mayoría de las veces Se está esperando mucho Se ve lo luego No tira En dos Se está cubriendo mucho Y el Canelo sigue Haciendo todo el castigo Sigue adelante Buena combinación Tres, cuatro golpes sucesivos Y así termina el campanazo En uno propio El mexicano Álvarez También esta noche Vimos en acción Aquí en Veracruz A Daniel Ponce de León En la división de los Pumas Enfrentando a Sergio Medina De Argentina Y Ponce de León Ahí conectando Ahí al cuerpo Ahí lo vemos El gancho de izquierda Al cuerpo Desde el primer asalto Salió con mucha fuerza A su oponente Medina El argentino Vemos el segundo asalto Otra vez Trabajando al cuerpo Tratando de sobrevivir Ya Medina Lo amarraba Sintió la pegada Round número 7 Todo Ponce de León Estableciendo bien su jab Y aquí vamos a ver otra vez Otra vez Y costando Otra oportunidad Por un campeonato mundial Quizás En los pesos Pumas Una vez más Letal El ataque del zurdo Ponce de León Quien mejora su marca A 41 triunfos Con solamente Dos derrotas Y 34 triunfos Por la vía del knockout Estamos ya en el quinto asalto Este es el duelo especial Que traemos solamente Por HBO Latino La única presentación En territorio norteamericano Gracias por estar con nosotros Estamos ahora ya Llegando Pues nos acercamos A la mitad De este duelo El gran favorito Para ganar esta noche Es el canelo Muchos pensaban Que iba a terminar rápido Pero ten en cuenta De que Endou Nunca ha terminado Terminado una pelea Por knockout Nunca ha terminado Antes de la distancia Nunca Exactamente Pero si lo han tomado Antes de la distancia Se ha tocado la lona Contra Paule Malanagi También contra Junior Weaver En dos ocasiones En el round número 4 y 5 Y en el año 2002 Contra José Luis Juárez También lo tomaron En dos ocasiones En el tercer Y el noveno round Así es que Se ha tocado la lona Y si es posible Que el canelo Puede ser el primero Que acabe con el Por knockout Que es lo que se espera Esta noche Y fuera algo Impresionante Para la carrera De Canelo Álvarez Claro Le ayudaría Y sería la segunda ocasión Que pues logra Hacer algo similar Siguiendo el triunfo previo Que tuvo frente al Tata Carlos Valdomir Hablando de De ranking Este mexicano Está en el top 5 En las tres asociaciones Dos En peso welter El consejo mundial Ya lo tiene como Super welter Entre los mejores Tres en todas Las organizaciones Y obviamente Los pesos welter Los peleadores Más reconocidos Andre Berto Y Manny Pacquiao Que ya fuera difícil Una pelea Contra Manny Pacquiao Que es lo que Incluso ya estaba Hablando El mexicano Arce Álvarez Dice que Dice Denme un añito Por ahí Tres o cuatro peleas Más de experiencia Y voy a vengar Todas las derrotas De mis compatriotas Mexicanos Es lo que dice Dice que no le impresionó Mucho la forma En que peleó Frente a Margarito Pero pues Margarito tampoco Hizo mucho En ese combate Pero el mexicano Lo importante es Que dice Que tiene oportunidad De ganarle Al superastro mundial Manny Pacquiao Pero nos estamos Adelantando Demasiado Demasiado Muy prematuro Para comenzar A hacer ya Esa proyección Y pronósticos La pelea Que también se habla Quizá A corto plazo Contra Julio César Chávez Jr Estaba pactado Pectado pelear Esta noche Chávez Jr Pero se enfermó Y al fin No pudo pelear Estaban compitiendo Esta noche Ambos peleadores El Canelo Dos estrellas Futuras estrellas Estrellas ya de México El boxeo de México Por haber Quien conseguiría Más ratings Y hasta ahorita Pues obviamente Va a ser el Canelo Porque es el único Que está peleando Esta noche Aquí por HBO Latina Repeticiones inmediatas Una toma Aérea Que estamos viendo Aquí El Canelo Pues básicamente Repitiendo la misma La misma dosis Lo que hemos visto A lo largo de los De todos los rounds En este duelo Ataque Presión Cuentino Y aparte Solo se está arriesgando Mucho Hasta ahorita El Canelo Me gustaría verlo Ya pasando Pues llegamos a la mitad Vamos a entrar A la segunda parte De este combate Me gustaría verlo Un poco Arriesgarse Un poquito más O sea Sería Bueno Siempre La gente El público La televisión La prensa Quieren ver un Aja Y sería mejor Para la carrera Del Canelo Álvarez Arrancamos el round Número 6 Estamos En la ciudad De Veracruz En México Para este duelo Especial A través de HBO Latino Saúl Álvarez El invicto Mexicano Enfrentando al Sudafricano Lovemore Wash Endo Público emocionado Congregado Aquí Listos para ver En acción A el boxeador Más discutido El más Renombre En este momento En suelo mexicano Conectando con fuerza Ahí al rostro De Endo ¿Qué es lo que más te gusta Del estilo Del mexicano Álvarez? Está demostrando mucha calma Mucha paciencia En este combate Mariosi Ahora ya le está cambiando El pleito Ahora está dejando Que Endo Venga hacia él Y está usando El contragolpeo Lo está encontrando Con el jab Ahora va hacia atrás El canelo En los primeros Asaltos De este combate Estaba yendo hacia adelante Y lo estaba trabajando Pero ahora lo está como cazando A ver si Lo puede encontrar de entrada Le da con una recta de derecha O un upper Y no le está yendo muy bien A suerte Es el mejor round Para Endo Ahí trabajando muy bien Soltándose Haciéndolo fallar El canelo Pero como quiera Están entrando varios golpes De Endo No se puede Confiar mucho No se puede dejar mucho El canelo Sigue Le pide más Pide exacto Sí Lo reta Posiblemente Tomando un descansito Aquí el mexicano Pero ve la forma En que responde Ahora sí Atacando Con muchísima fuerza Y comparando Diciendo Si tú quieres lanzar Proyectiles De mucha potencia Ve nada más Lo que yo tengo En los puños Y ahora sí Te está dando Lo que tú pedías Raúl Querías un poquito Más de énfasis Querías un poquito Más de Más de ánimo Y ahí está Brindando al público Pues un poco más De emoción Sí lo que estaba haciendo Estaba dejando Que Endo se llenara De confianza Que lo hizo por un tiempo Pero vimos cómo regresó Contra el contragolpeo Buen cabeceo Buena defensa De Saúl Canelo Álvarez Viendo a su esquina Pidiendo que Algún tipo de consejo Quizás el tiempo Lo veo que está respirando Con la boca abierta El Canelo Muy peligroso No debe de mantener La boca cerrada Siempre Y apenas estamos llegando A la primera mitad De este combate Vamos a ver si eso Pues cambia un poquito El curso De este combate Que está pactado A 12 grados Lo primero que le preguntan Cómo estás Canelo Dice que muy bien Mientras vemos Los mejores momentos Del round previo Ahí lo vemos Al Canelo Usando su rapidez Y combinando muy bien Pero fíjate Mario Ese último asalto Se lo di yo a Endo Vemos la repetición El trabajo del Canelo La mayoría de los golpes Los estaba como quiera Bloqueando Endo Ahí vemos Endo regresando Y pegándole Combinando El gancho ahí De El Canelo Bueno Pasaron los mejores momentos Ahí del Canelo Pero Endo también tuvo Muy buenos momentos Y quizás el primer Asalto Que Que le di A Endo Una repetición Que fue casi todo el round Hablando del episodio Vamos al séptimo Raúl Cómo tienes en tu tarjeta Este duelo Después de seis Bueno Mi tarjeta extraoficial 59 a 55 Para El Canelo Álvarez Solamente un round Le ha dado A Endo Que fue el último round Y quizás a lo mejor Dició tomar un descanso El Canelo Álvarez Que no tiene que ver nada Sabe que la tiene la pelea Ganando Convertible ¿Verdad? Se siente con confianza Y a lo mejor Que este es un round Y vamos a regresar Ahora en estos Últimos cinco rounds Que le quedan En esta batalla Del Canelo Álvarez Canelo Tratando de agarrar Su segundo aire Y recordemos Que El africano Tiene una gran resistencia Él siempre ha vivido Tras las palabras Y el pensamiento De Marvin Hagler Que decía Que es difícil Salir a correr En las mañanas Cuando duermes En sábanas de seda Y por eso dice El africano Que cuando está A punto de pelear Duerme en el piso En el suelo De sobrecámara Para recordarle Que tiene que hacer Ese esfuerzo Sacrificio Y también recordemos esto Él ha enfrentado A rivales Más grandes Como en esta ocasión Le está dando ventaja A Álvarez Que físicamente Es un boxeador más grande Pero Miguel Cotto Que me entró No pudieron nocarlo Así que Es resistente Es resistente Y tiene muy buen aguante Tiene muy buena quijada Y pues La mayoría de su carrera La ha hecho En las 140 libras Hasta ha peleado Abajo de las 140 libras 137 138 Obviamente El Canelo Álvarez Es el peor Más grande Más fuerte Un encabeceo ahí Del Canelo Y regresó Con el golpeo Y lo noto Un poco cansado Al Canelo Mario Quizá algo Que podría aprovechar Aquí El africano Y tenso Y tenso también Si lo ves Un poco tenso Álvarez Se ve muy tenso Muy apretado Como que no se puede No se está soltando Como debe Y quizás porque Cada golpe lo quiere Lo está soltando Con malas intenciones Que van a denunciar Eso es lo que tiene que ser Su cansa Más ahí Combinar de Tres, cuatro, cinco Golpes No nomás de uno O dos Con más fluidez Más relajado No hay duda Sin embargo Como has confirmado Con tu tarjeta Que es el hombre Que ha llevado El ritmo De este duelo Ha tomado posición Del cuadrilátero Y así terminamos El cerro Estamos viendo Algunas imágenes De la familia De Álvarez Que ha venido A verlo pelear Esta noche El volado De derecha Del canelo Volado de derecha Y luego recta De derecha Ahí lo mantiene Otra vez en las puertas Haciendo castigo Y tomando ventaja De Endo Que se sigue cubriendo Ahí Trabajando El canelo Pinta Usando la pinta De la mano derecha Y luego lo sorprendió Con el uppercut Por en medio Y abrió la guardia De Endo Y Raúl Hablando de la familia De Álvarez La mamá Lo describe Como un chico Inquieto Bastante travieso Cuando iba creciendo La familia Tiene tiendas De helados Incluso él De chico Iba a ayudarle A su familia A vender Estos postres Congelados Pero llegó El momento En que se enamoró Del boxeo Le dijo A la mamá Que tuvieran Confianza en él Le dijo al papá Sabes que me va a ir bien Porque tengo talento Y no hace mucho tiempo Álvarez Tenía que tomar Un autobús Un camión Desde la ciudad En la cual vivían Hasta Guadalajara Poco tiempo después Ya no tiene que tomar Ningún vehículo Él tiene una buena colección De autos De último modelo Tiene ahora Una colección De caballos Bailarines Uno de estos Incluso se lo regaló El famoso cantante Vicente Fernández Así que De la noche a la mañana Con mucho esfuerzo Pues se ha convertido En un boxeador De mucho achito Y ya también Incluso es hasta Hombre de negocios Esta pelea Una copromoción De él El mismo caballero Tiene su compañera Promotora Como Oscar de la Olla Así es A como se ve Está siguiendo Los pasos Del Golden Boy Así que La promesa La ha cumplido La ha ido bien Incluso ahora Ya viven En una buena colonia En la ciudad de Guadalajara Él vive con su mamá Y también es novio De una ex señorita México Me decías Que incluso Ya están comprometidos Marisol Se llama Mis Universo Universo o México No estuvo que Haciendo claro Uno para hacer lo otro Mis Universo 2003 Marisol González Es un hombre Lo entrevistó Ella era una reportera Era una reportera Exactamente Se conocieron Y de ahí Muy disciplinado Muy dedicado Y hasta ahorita Pues se ve que está Muy concentrado Este joven muchacho A pesar de Solamente 20 Para tener ya Tanta fama Dinero Todo eso ¿Verdad? Alguno de esos Como le pasó A la cabeza Parece ser bastante maduro Y más que nada Pues tiene a Oscar de la Hoya Que también pasó por todo eso Para darle consejos No ha perdido la cabeza Fuera del ring Tampoco adentro Usted vio que ya le dieron Una advertencia A Endo Por utilizar algunas Pues artimañas O cosas de Rudeza innecesaria Adentro del ring Pero pues Ha mantenido bien Su enfoque Aquí el mexicano Álvarez Tomando completamente La batuta Como un par de excepciones Durante los primeros Siete ramos Ya estamos llegando A la culminación Del octavo Pero hasta ahorita Mario No lo ha podido lastimar A Endo Se le ha dado Muy buen castigo Había trabajado El cuerpo Pero no hemos visto Ningún momento Donde Se le atrojaron Las piernas A Endo Lo ha zarandeado Ha aguantado Los golpes Del Canelo Álvarez Que es bueno Es bueno Para la carrera De él Si llega a la distancia De verdad Va a aprender mucho De este combate Para el futuro Que tiene Y no es la primera vez Que se extiende Su combate Él ya ha peleado Hasta la distancia 11-12 Pero ya va para abajo Ya se ve Se ve Se ve la actitud Por eso salió a riparse Quiere agarrarse Con un pincel de carro Pero se va a encarcar Vas a ver Endo tirando Volados por arriba Pero manteniendo Las manos El Canelo Álvarez Buen bloqueo Y buena defensa Le digo que si tuviera Las manos abajo Podría haber hecho Más peligro Endo Pero mantuvo Las manos arriba Y luego regresa También el Canelo Álvarez Sigue ganando Mario con su rapidez Con su inteligencia Muy acertada La guardia De Álvarez Ya estamos En el noveno Y los puños Muy bien en alto Con mi tarjeta Extraoficial 79 A 73 Todo para el joven Saúl El Canelo Álvarez También cuando peleó En el Staples Center En Canelo Pues llegó incluso Impacientarse un poco La gente Porque cuando tienes Ya un récord perfecto Y la gente habla Tanto de ti Pues obviamente Que quieren Quieren un knockout Pero pues esta noche Capaz que pueda llegar Es mejor que no Pues acelere demasiado El duelo Porque la caída Llega por sí sola Así es No tiene por qué arriesgarse O sea Esta pelea Ya la tiene ganada Extraoficial Va a haber otro día ¿Verdad? Puede haber otro día Donde se puede Regresar ¿Verdad? Y aprender Ver la pelea Ya cuando Está en otro Campamento Estudiarla Qué errores hice Qué errores hice Qué podía haber hecho Diferente Qué hubiera trabajado Más Para poder lograr O sea Me queda todavía Tres asaltos Es posible Que todavía Lo pueda Noquear Lo veo difícil Porque hasta ahorita Pues Endo ha aguantado Todo el ataque Y los mejores golpes Del Canelo Y es un peleador Que siempre viene En una excelente condición De mucho aguante Y creo yo Que se le está acabando El tiempo Al Canelo De que Sea un nácaro O sea Ya es el round Número 9 Mario Y estamos viendo Casi todos los rounds Han sido muy similar No ha cambiado mucho La pelea Y no todo No todo combate Tienen que terminar Por la vía rápida O sea No Es lo que le gusta Al público Pero No quiere decir Que porque no lo noquee Haya sido Una mala presentación No para nada Ha hecho muy buena presentación Y se ha visto personaste Hace una de sus habilidades Todavía se ve Que hay mucho Rato Para aprender Mucho tiempo Para aprender más Del Canelo Con ese golpe Con malas intenciones Ese upper clip Del Canelo Otra vez Regresa con el álpoca Pero mira Endou Demostrando su quijada Y el aguante En este combate Y se hace un poco más agresivo Ahí fue efectivo Con esa combinación De 3-4 O sea Hay que empujarlo Y sacarlo de esa posición Pero a lo mejor no puede O sea Amor Está cansado Solamente él sabe Lo que siente Y es parte otra vez Regreso del aprendizaje De su carrera De su joven carrera Mario Otro round En la bolsa Para el Canelo Rápidamente vamos A las repeticiones Lo mantiene en las cuerdas Lo mismo Cubriéndose Endou Tirando un jab Otra vez El Canelo Toda la pelea Trabajó muy bien En el cuerpo De Agustiné Haberlo Trabajado más A los dos lados De verdad Que se ve Cada vez Usa nomás El gancho De izquierda Hay que confundirlo Usa el gancho Izquierda De derecha Trabajar Los dos lados Ese es el volado Peligroso De Endou Ahí entró Por arriba Alcanzó A abrir la guardia Del Canelo Pero regresa Ahí con el Ya es preciso Ahí que Vemos que Hizo hacia atrás Un poco La cabeza También De Endou Bien Raúl Ya sabemos que Piensas que ha dominado Completamente Pero cuáles son tus números Exactos Después de nueve asaltos Bueno Después de nueve asaltos Y mi tarjeta Extraoficial Solamente un asalto Como están viendo ahí Da un número seis Solo ha habido En dos De ahí para adelante Ha sido todo Para Álvarez Sí 89-82 Para el joven Saúl Canelo Álvarez Una carrera llena De actividad Para ambos Gladiadores En el ring Arrancó fuerte En el año 2005 El mexicano Ya en octubre Y aún así Tuvo dos peleas Y si usted ve El récord De este chico Siempre Ha estado peleando De una forma Impresionante Este año Ya peleó Cuatro veces Esta ya es la quinta Y dice que Para el 2011 Quiere lo mismo Quiere tres o cuatro peleas Elevando siempre El nivel De la oposición Canelo 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 El público Tratando de animar Al Canelo Se escuchan ahí Gritando Canelo En el pasado En el pasado En el pasado También Endo Ha Preferido Cambiar de guardia Esta noche Casi no lo hemos visto Hacer eso Antes cambiaba De surgo Pero esta noche Se ha mantenido Fiel a su guardia Derecha Y quizás hubiera hecho Eso para confundir Al Canelo La mayoría de la pelea La pelea En la guardia derecha Ahí lo tiene que lograr El Canelo Ahí lo puso Un poco en mal Pero como que Tiene un poco de No quiere Seguir Un poco de cautela Tituleando un poco Se quiere arriesgar mucho El Canelo Ahí lo mantuvo En las cuerdas Pero no lo quiso Seguir atacando De esa forma Tiene que hacerlo O sea mira Le pega Tira 3, 4 golpes Y hace eso atrás Y luego regresa otra vez Y tiene que seguir Seguir Y hace round Número 10 Nadie tira No empuja No empuja Ok Está cansado también Ya Endo O sea no es el mismo Endo De los primeros Cuantos asaltos Pero que si Fíjate Todo el castigo Que ha recibido Endo Te está demostrando El tipo de condición Que tiene este peleador Ha aguantado Los mejores golpes Y golpes fuertes Del Canelo Y ahora si ya Se pone un poco Interesante La pelea Creo que dice Está desesperando Un poco el Canelo Quiere el Naka Busca Naka Pero no puede Así llegamos ya A los últimos instantes Del round Número 10 A los últimos instantes A los últimos instantes A los últimos instantes Y te regresan sorpresivamente con las combinaciones. Y no te desesperes, si no lo han noqueado es porque vele la cara como tiene, como burro el cabrón, aguanta por calles, pero la pelea es toda de los otros, no tiene caso. Trata de trabajar más velocidad, quiero velocidad, velocidad y no me va a tener cuidado. Make sure you feel a balance a bit. Ok. But you know what, at the beginning of the round, when you're hitting with a jab, when you're straight wide, your cocky may be done. Come on. Oh, come on. Come on. Velocidad. Llegamos a los rounds de campeonato, Raúl, y le recuerdan, le hacen este énfasis a que no se preocupe de que no haya llegado el nocaut. Dice nada más verle el rostro y la forma en que lo hace, ha ido desfigurando, porque no hay duda de que el Canelo, pues, se ha dominado completamente este combate, pero a veces hay ciertas ansias de complacer al público, de la anticipación, y de que todo el mundo decía que iba a terminar antes de la distancia pactada, pero no hay ningún problema. No. Y recordemos, en el año 2007 tuvo una pelea a 10 rounds, otra contra Ricardo Cano en Guadalajara a 12 asaltos. En el 2008 tuvo bastantes peleas que se fueron a 10 rounds, una que se fue a 11 contra Gabriel Martínez. O sea que cada año, pues, él ha tenido peleas de diferentes distancias y está bien para formar mejor a un boxeador. Así es, y escuchamos a, pues, su esquina, que están conformes, el señor Reynoso que lo entrena, y también a Óscar el Chololo Laris, que también es, es que más del mundo parte de esa esquina. Tienen muy buena experiencia ahí, el hijo del señor Reynoso también, que es José Reynoso, es el que se encarga de las cortadas. Le siguen suplicando, le siguen diciendo, Raúl, no, o sea, no tienes por qué forzarte, estás ganando la pelea, estamos viendo que este peleador es demasiado aguante y quieren nomás la rapidez, quieren ver rapidez del Canelo y están conformes con una decisión, una victoria por decisión esta noche. No cesa el ataque, pero tenemos que darle también crédito a Endo de que ha logrado, pues, ha logrado estar siempre metido en la pelea, se ha dependido bien, ha demostrado ganas también de tener sus momentos en este duelo. No ha llegado nada más a ganar un cheque, sino que, pues, le ha dado buena resistencia, contragolpeando por momentos, a veces, este, sorprendiendo también al mexicano Álvarez, quien ha logrado, pues, este, soportar también algunos momentos de reacción de Endo. Y fíjate, pero quizás si, o sea, si Endo fuera un peleador que se manteniera más ocupado, es un peleador que pelea a un ritmo medio lento, tira un golpe dos, no combina muchas combinaciones de tres, cuatro, cinco golpes. Ya un peleador de más experiencia y que se mantenga más ocupado ya sería una pelea más difícil para el Canelo, que es lo que se espera. O sea, entre más van las peleas, va aprendiendo más y tarde que temprano le van a poner un peleador así que se mantiene más ocupado y se le va a poner la carrera, la carrera más difícil. Por eso es que le ponen este tipo de oponentes veteranos que se puede decir que son peleas que debe de ganar, como cuando lo hizo con Valdomir, lo va a hacer esta noche, pero entre más ya le va a pelear a peleadores ya más de su edad o más jóvenes que también, pues, quieren ganar o quieren sobrevivir, quieren ser campeones y esto nos va a ser más difícil para el Canelo. Quedan solamente tres minutos de acción en este combate. Aguanta, ¿no? Sí. Todo bien. Llegué jab sólido ahí del Canelo. Abriendo la guardia de Endo. Tremenda derecha por arriba, la mera quejada, pero seguimos viendo el aguante y la condición. Y mira, la forma en que soltaba ahí los golpes, pero sí con unas ganas, apoyándose completamente en el pie posterior. Esos son esos golpes como de catapulta y no logró aflojarle las piernas a Endo. Realmente, en mi opinión, cualquier otro peleador con ese tipo de golpes, castigo, ya lo hubiera noqueado, yo digo en mi opinión, el Canelo, pero... Eso lo pueden confirmar 26 rivales previos del Canelo. Ya llegamos a los últimos tres minutos de acción. Vamos a ver si el Canelo ya sale a proteger este triunfo que tiene ganado, o si decide salir por el knockout o el home run, como dirán algunos. Estaría bueno, como lo ha dicho en toda la pelea, ¿verdad? Pero ya escuchamos a sus esquinas, no quieren arriesgar que lo vea de repente sorprender este veterano. Ya le tiene la pelea ganado. Todos los rounds se los ha dado a Canelo menos uno. Así es que hasta ahorita se ve que van paso a una victoria por decisión unánime en mi tarjeta extraoficial. Ahí está la novia, Marisol González. Ahí trataba ya de lanzar un golpe mientras estaban en el Kings, pero afortunadamente no lo hizo. Pudo haber sido un punto en contra. Hay que tomar en cuenta de todo esto, aparte de la experiencia que tiene este veterano Endo, que es parte del aprendizaje de la carrera del joven Canelo Ángeles también. Toda la presión que tiene, es un jovencito, la prensa, la pelea la están televisando en todo México. Aquí en México latino está su promotor ahí, que es un superestreo. Imagínate la presión que tiene, hay que darle el crédito a este, solamente 21, 20 años de edad tiene para un joven demasiada presión. Ya con el ciclo, con la anticipación, con la fe que ha puesto tanta gente en él, presión para él, para su familia, todos aquellos que lo apoyan. Toda la gente, quizás, a lo mejor si fuera uno un sparring Endo, a lo mejor ya lo hubiera noqueado. Porque es diferente cuando uno está en el gimnasio, allá cuando de veras estás en la pelea, están las cámaras, las luces. Uno tiene que saber cómo bloquear todo eso, o sea, estás nomás tú y tu oponente arriba del cuadrilátero y olvidar de todo lo demás. Ya ha aprendido a hacer eso porque él mismo convenció que en esa pelea frente a Cotto, pues, fue demasiado. ¿Es lo que le pasó? Fue pánico escénico, se distrajo un poco y estuvo cerca de haber caído, pero dice que fue un gran aprendizaje y que eso no le vuelve a pasar. Posiblemente lo puedan tirar, pero en cuestión de enfoque dice que eso le ayudó muchísimo. Bueno, solamente 15 segundos le quedan. Una muy acertada performance o actuación del mexicano Saúl Canelo Álvarez. Y también un aplauso para el africano Lovemore, la Pantera Negra, Endo, quien mostró gran habilidad, defensa por ciertos momentos, pero más que nada aguante. 36 minutos de golpes constantes y vamos a la tarjeta final del juez extraoficial Raúl Márquez. Así es, a 119, a 109, solamente un round, 11 rounds para Canelo Álvarez, uno para Endo, dominio completo para el jovencito Canelo Álvarez. Y estando en México, no creo que haya gran diferencia por parte de los jueces. No creo que va a haber sorpresa y creo que yo quizás todos los 12 rounds, los 12 asaltos. Estos son los jueces encargados de la pelea, Mauro Di Fiore, del estado de Illinois, de la ciudad de Chicago. Malinagi contra Juan Díaz, la segunda fue su pelea más importante. David Mendoza, el juez número 2 del estado de California, él estuvo encargado de la pelea Williams contra Margarito. Y Chris Dayes, aprendiendo del estado de Nuevo México, esta es la pelea más importante para él. Así que estamos ya esperando la puntuación final, los números, los totales de estos tres jueces para declarar al ganador. No creo que haya mucha tensión por parte de los principales, todo el mundo ya esperando que el juez alce el brazo del mexicano por 35ª vez. Sí, todo lo que estamos esperando es la decisión oficial del venusador. Sí, sí, dáselos a él, güey. Héctor Rafu, de Panamá, el tercer principal en el cuadrilátero durante el curso de esta pelea. Buen trabajo cuando no se nota la presencia del referee, quiere decir que tuvo una buena actuación. Ahí vemos el gancho de izquierda del Canelo Avers, cómo sigue abriendo la guarda, los mejores golpes a sólidos. Ese ya no entró muy bien, pero ahí vemos cómo regresa con la derecha en la mera quijada. Y de nuevo volvemos al aguante, la quijada, la fortaleza de Endo. Por eso nadie lo ha bloqueado en todo su terreno. Lo han tumbado la lona, ha tocado la lona, pero que lo deje completamente paralizado, ya no se levante. Hasta ahorita, a la edad de 39 años, nadie lo ha logrado. Lo intentó el Canelo, pero no pudo. Y ahora, pues, estamos solamente pensando en los próximos rivales. De esto hablaremos en cuanto escuchemos ahora la decisión. Vamos al rey. Señoras y señores, vamos a dar a conocer las puntuaciones de los jueces. Cris Telles, 119 a 109. David Mendoza, 120 a 108. Mauro Di Fiore, 120 a 108. Damas y señores, el vencedor de esta brea. Por decisión unánime. Y retiene el campeonato mundial plaja CMD, Saúl El Canelo Álvarez. El aplauso fuerte. La decisión. Y una vez más, Raúl Márquez haciendo buen trabajo como juez. 119 a 109 coincidiendo con uno de los jueces. Ahora hay que pensar en el futuro. Dicen que Álvarez, pues, se quiere una pelea posiblemente por HBO también contra el boxeador Welter de Europa, Matthew Hatton, o posiblemente contra Shane Mosley en el futuro. Vamos a ver algunos de los mejores momentos de este duelo mientras hablamos del futuro. Desde el primer round, bueno, segundo que es el tercer round, vimos la rapidez estableciendo el jab y conectando con muy buenas combinaciones rápidas. Lo vemos ahí al Canelo Álvarez manteniéndolo en las cuerdas a Endo. Lo vemos trabajando a la zona hepática abajo y arriba. Qué buen trabajo hizo Mario. Round número 6, que fue el único, solamente un round que le dio al Endo. Vemos la condición ahí, tratando de acabar el joven Canelo con Endo, pero al fin no pudo. Round número 12, lo mismo que vimos en todos los rounds. Al fin sale adelante y si son unánime para el joven Saúl Canelo Álvarez y, bueno, sigue su carrera invicto y sigue dominando. Dominando y impresionando. Y se le ve mucho futuro a este joven Canelo Álvarez, Mario. Miguel Raúl, gracias por haber estado con nosotros. Así que una buena noche, una noche brillante para el futuro campeón del mundo, Saúl Canelo Álvarez. Enseguida por HBO Latino, siga en sintonía para la presentación de Ninja Assassin en la costa del Este y habla ya primera parte en el Oeste. A nombre de Raúl, el Diamante Márquez y el equipo completo de producción de HBO Latino, se despide de ustedes Mario Solís. Buenas noches desde el bello puerto de Veracruz. Esta ha sido una presentación de HBO Sports. Un saludo. Un saludo. Un saludo.